¡Ah! ¡Venga ahí! Aquí San Miguel del Faike, Villa Flor de nuestra tierra Villa Flor de nuestra tierra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, compa! ¡Ah, no! ¡Eso! Por favor, una foto ¿Tú sabes lo que es? O sea, esto es... Mira a ver, esto es un hombre joven Y esto es un legado histórico Así que por favor tomen toda la foto Porque esas fotos, después de unos hallitos Cuando un día esté fría Toma un valor incalculable ¡Sí, sí! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos han también a bailar! ¡Muy bien! ¡B einen a pa' los vieillitos ¡ złotalo Calitón, la taga! ¡Ah! ¡Tomá! ¡Sammy! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos han también a bailar! ¡Wow! ¡Foire! Pañalando a los negritos, guarda los palitos Pañalando a los negritos, guarda los palitos ¿Qué pasó de las palas, ciudad de Telite? ¿Quién está? ¿Quién está? Tiene que mover una subidita de guantita Y no es así, no es así, pues La cosa es así, o sea Tiene que ser una cosita bien sabrosa A ver, a ver Mírenla, mírenla la morosa Ahí, acá se coge, por favor Las tres parejas ¿Cuáles son las tres parejas? Vamos ¡Y los artistas! ¡Y los artistas de la historia! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Fuerzo de aplausos, Cecilia, no te vayas! ¡Fuerzo de aplausos, Cecilia, no te vayas! ¡Arriba las palmas, mentadillas! ¡Fuerzo de aplausos, Cecilia, no te vayas!